El secretario de Gobierno del Estado, Fernando de las Fuentes, entregó al Congreso del Estado el texto de lo que será el sexto informe de gobierno de Miguel Ángel Riquelme Solís. El Congreso del Estado recibió el sexto informe del gobernador del Estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, de manos del secretario de Gobierno, Fernando de las Fuentes Hernández. El funcionario estatal entregó un ejemplar del último informe de actividades de acuerdo al establecido en el artículo 49 de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza. Me ha pedido el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís que les haga llegar un cordial saludo y que agradezca a este Congreso haber sido un valioso aliado ante los retos históricos, los desafíos sin precedente y las mayúsculas dificultades que afrontó su administración. Fuentes Hernández destacó el trabajo que se realizó para enfrentar la pandemia y reactivar la economía, lo que puso a Coahuila como uno de los estados con mejor calidad de vida en el país. Hoy somos el cuarto estado en aportación al Producto Interno Bruto. Somos el segundo mayor exportador de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad. También nos ubicamos en el sexto lugar como generadores de empleo y el primero en formalidad laboral. Asimismo, destacó que este año Coahuila fue el tercer estado más seguro del país y el segundo con menos homicidios dolosos. Finalmente, agradeció al Poder Legislativo por trabajar de la mano con el gobierno del estado para garantizar el equilibrio que se requiere para atraer inversiones. Dijo que en Coahuila todos los logros son en conjunto. Yo agradezco que sea usted el conducto para agradecerle al gobernador constitucional del estado, al ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Un saludo de felicitación por los logros conseguidos durante su administración, al tiempo que reconocemos la comunicación y la coordinación que siempre ha existido entre los poderes ejecutivo y legislativo. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.